No 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 Si Usted diga que si No Lo que pasa es que miedo me tiene Me rasca la cabeza donde yo lo vengo a regañar No, es que no tengo Entonces Ya le pudiste huevo a los tamales Si, ya, pensando acompañarte y ni eso puede siquiera Entonces me voy a ver los tamales yo porque Ella no sabe de eso Cuchica Dios mio En serio Hoy estoy aquí Imaginaste cuando se entere en un lado Eso no me importa Ah si, yo se que dígame lo que me digan No me importa pero Cuchica Los primeros días se van a hacer Si, yo se que si Deja que todo Deja mirar Pero como le dije ya que estamos juntos ¿Cómo lo vamos a hacer? Si Yo no lo le dije Este es mi chiquito Este es mi chiquito No, yo le decía eso para ver Si, yo se que si Pero veo que es mi chiquito Miren ve, le voy a alzar los chunches ya Los pies Este chunches no La ropa no? Si, lo voy a dejar el cuarto Ya se ve Pero Esa es mi chiquito Esa es mi chiquito No, si quiere este es mi chiquito Pero venga Venga la puerta Aquí no vamos a parar Porque estamos ahora los chiquitos ¿Vas a bajar por ahí? ¿Vas? Va, está bien, está bien ¿Vas a bajar por ahí? ¿Vas a bajar por ahí? Ahí la puerta es una herramienta Después lo vamos a ver ¿Vas a bajar por ahí? Y una hueca aquí Como se dice ¿Vas a bajar por ahí? 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 Eh, bueno Ahora sí Eh, ya las quiero decir Bueno, aquí estoy yo para escuchar Eh, bueno ¿Qué me quería decir? Bueno, eh Eh, eh Ahí está No sé ¿El qué? No sé Ahí búscalo ¿Sí? Me va a decir Me va a decir No, pide que tenga mi pasajera Sí, yo la pasajera tengo ¿Qué cosa? Ay, no Aquí me va a estar corriendo Me va a decir nada Yo esperándolo Fíjese Bueno, que usted siempre me ha gustado Eh Más me gusta por Su sonrisa Su sonrisa Eh Todo lo Lo bello que usted Y lo que más me ha enamorado Son de sus sentimientos Pues La de Día a día No se imagina Eh Yo en mi casa Me la paso pensando Eh Con usted Por usted Eh Realmente Realmente Yo me siento enamorado De usted No tengo Ojos para ninguna otra mujer Como que Lo más para usted Lo más para usted ¿Para qué? Lo mismo que le iba a decir Yo Lo simplemente enamorado de usted Inclusive Lo extrañaba Que Siempre Igual, verdad Como dice la canción Quisiera alcanzar la luna y las estrellas Como usted De llegar a lo más alto Para que nuestro amor Sea más Más grande Realmente Realmente Me siento Enamorado de usted Yo Que Porque Soy La persona La más feliz del mundo Igual, no Ya le dije Este lo amo Y quisiera Gritárselo A todo mundo Eh Porque Bueno Desde que usted vino acá Me cambió la vida totalmente Y Bueno Y Como dice la canción ¿Verdad? Sí Nuestra relación Esté como un broche de oro Miren Que Esté realmente Segura Y que Bueno Y que nos entreguemos la confianza ¿Y la confianza? Sí Y Quiero que usted Realmente Confíe de mí Que No vaya a pensar mal No Sí Yo Pero Bueno Me di cuenta Y por eso fue Así Todo eso Ay Sí Yo sé que es pasado Pero de eso me motivó Fíjese A ver cómo usted era Y Eva Yo solo me imagino todo lo que va a pasar Van a pasar cosas hermosas Sí Lo van a encantar demasiado Sí No me alcanza casi las palabras para expresar lo que yo siento Lo que yo siento con usted Sí 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 Yo sé Igual yo quisiera así un montón de cosas Pero Sí Pero Es que Me traba la lengua Pero Bueno Tengo toda mi vida para decírselo, ¿no? Sí Claro Siempre hay tiempo y lugar para decir las cosas Que Ay, qué rico Perdón, se me salió Sí Mi amor Sí Sí Me traba la espérencia Sí Sí El hombre más afortunado de tener a mí De tener más hermosa de la misma la amo, la amo demasiado y quisiera que toda la gente quisiera que realmente yo, que la amo aunque haya gente criticando eso, a mi no me importa no me importa lo que me importara fuera el amor que yo siento por la casa no es que no le llego el olor a los tamales y se viene un olor tan rico y ya también me dio hambre pero no voy allá porque no voy allá porque no voy a ir porque no su abuela lo ha gustado por eso, porque creo que no voy pero no importa te enoja ahorita no importa que su abuela a nosotros pues juntos podremos pasarnos obstaculos que nos imponga la vida juntos vamos a... hola 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 disculpe, ella no sabe si hace unos tamales no sé si va a vender para mí ah si, la que los está vendiendo es mi abuela ah si, tu abuela hola 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 ay disculpe no los había saludado Darwe que tal? pues bien ma hola 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 felicitas 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 una bonita pareja y miren ustedes pues ustedes hace un poquito se han acompañado pero si comienza uno y que mas? ustedes fueron a nuestras bodas? y la verdad eso sí me... bueno ya es porque las bodas me encantan no se sabe si en un día futuro podemos ir nosotros a la boda de ustedes si, sería una gran sorpresa que nos vean pues eso porque la verdad es que yo a esta Olga ya es el tiempo que le miramos los ojos pero llenos de amor para ustedes si claro ni yo me daba cuenta José hace poco se lo gustó si, la verdad es que es igual yo lo sentía por ella es igual yo sentía amor por ella si, pero es una bonita pareja la verdad me gusta la pareja chica si, es una muy bonita pareja ah igual que usted es que vive el amor es que vive el amor no, es igual algún día pues llegar a la tarde agarrado agarrado de la mano no, está bien eso está bien dar con que piense sí, positivamente pues la verdad la Olga es una buena muchacha y ya que le dio la oportunidad pues que pues sea un baroncito como ese, cariñoso que a veces viera que hay personas que como se quieren, que quieren ah si eso nos falta es un baroncito siempre le van a salir en el camino pero es de saberlo llevar sin salir adelante miren eso no eso no eso no eso no es cierto que hay una palabra clave que cuesta construir confianza y también como puede ser construir también fácil se puede desconstruir romper la confianza cuando la confianza se rompe es cuando empiezan a decir los mirehulanos dice esto hace esto entonces ahí es donde uno tiene que mantener la cordura de la confianza pero en este caso pues felicidades gracias sigan viviendo el amor y que vive el amor y que vive el amor que vive el amor este hosel pues si fue como la canción que le dio lo que la que la canción aquella que dice que si si no está bien este hoselano para cantar si no 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 mire está bien eso que hagan este planeado pues nosotros no venimos a explicar a nadie solo siempre sencillamente como le digo yo verdad que a veces puedan ver que en el recurso de nuestra relación hayan obstáculos y juntos le digo nos podemos si si y usted pues me echó la mano varias veces cuando yo pasé los detallitos con aquí con mi princesa pero ahora ya ya estamos ay ay yo igual yo mira esta hermosura de mujer si valore 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 me siento realmente enamorado si no se imagina yo a esta princesa yo la adoro la quiero yo que lo amo yo se imagina todo lo que me siento no está bueno y si yo no hayo ni que hacer con él que ahora que ay ay como me creer siempre sea detallista con ella siempre sea detallista con ella siempre sea detallista con ella cuando pueda usted regalele flores regalele cualquier cosita y chocolate mira que yo trato amo los chocolate a veces hay días que bueno yo no la miraba pero si me hacía falta la extrañaba porque si ya te ve bastante después de ahí fue los dos y los dos no se habían dado cuenta como dicen los amigos mexicanos regalele flores compa cánteles cancioncitas también claro eso es lo que voy a tratar yo día a día de ahí lo que diga la gente mire lo que diga la gente no hay que ponerle cuidado porque porque si no le pones cuidado a lo que diga la gente Dios no lleva nada uno solo uno solo si eso por eso no hay que ponerle mucho cuidado a lo que la gente diga porque yo siempre he dicho lo importante es lo que yo pienso de aquella persona exactamente no lo que piensan los malos comentarios de uno porque ahí está usted con la Olga pues felicidades nuevamente ya le dije como tres veces que ya le voy a volver a decir felicidades no pero no se preocupe a usted se preocupe porque realmente nos sentimos felices si es así totalmente si gracias por todos los consejos que tiene el pajarado pues pues la verdad ustedes son como ese hombre mira Olga chiquito pero tiene un gran corazón sí yo sé que sí siempre lo he visto siempre he visto él también es un gran corazón espero que así sea siempre claro que sí siempre todos los días se ve sí no pues la verdad es una alegre que estén juntos pues que hay que han dicho lo que sentían y todos felices pero hablando de tanto de sí son de grande no? no? por los tamales sí por los tamales ya ahorita se lo puede ir a empolzar hola 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 buenas tardes hola hola rew Lucas qué ya ahorita ahorita te vengo ahorita aconsejable hola hola sí ah pues te rogan a cừjedino los tamales le ha perdido barito sí he perdido unos tamales Unos 3 dólares, ¿sí? Hasta cartera de marca anda. Al rato me voy a sacar la lotería yo. ¿Al rato? Sí. ¿Cierto? Sí, suerte. Órale, Olguita, con los tamales. Olé. Vamos a tener aquí en el barrio. Vamos a poner el calmo. Sí. Ahí mire cómo le juegan. Ahí al rato lo bajaron. ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien quietos? Ajá. Están bien quietos porque a mí él estaba serio. ¿Cómo usted? Algo lo hacen en la urna. Ah, sí. Ya me imagino. Y yo lo haré más fútbol. Sí. Y eso es lo más serio. Hay que aportar con la cacerola. Sí. Júrele, Olguita. Esto lo dejé. Mira, los tamales de nuestra época todavía no ha dejado. ¿Están bien quietos? ¿Están bien quietos? ¿Están bien quietos? ¿Están bien quietos? No. ¿Cuánto es? Eh... Dos dólares. ¿Están bien quietos? ¿Están bien quietos? ¡Gracias!